Hola, buenas, aquí Red Panther Y estamos con la parte 7 de Phynax a Freddy's 2 Vamos para allá Y pues esta es una noche extra, supongo yo No les diré que se la vaya a pasar a la primera, así que Hagamos todo lo posible por pasarla Vamos para allá No me deja, ahí está Qué rápido comenzó, no Híjole No, no cheques a los lados, no cheques, no cheques Ahora sí, no Ay, no No manches, no, 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 no Híjole, a ver, hasta qué hora llego Ya cometí un error Me tengo que relajar No manches, sí me espantó Vamos a por otro intento Pues ya estamos con el otro intento A ver Vamos a intentar, podemos estar 10 minutos aquí Si no lo logro en 10 minutos O Que no me lo será bueno Bueno, vamos a intentar varias veces Ahorita checo qué momento es bueno y qué no Ah, ¿qué? Ah, ching Qué rápido No manches, no voy a sobrevivir esta noche Vamos a por otra O sea, yo diciendo Vamos a por otra cuando quiero acabarla Como se ve que me gusta sufrir Ay, no Aunque ese tipo me salió bien rápido Este sí es fácil evitarlos, pero El Foxy, ¿cómo le hago? Ya, vale No Oh, suerte no vale Ah, es que no sé cuánto tiempo tengo que dejar Creo que voy a valer ahorita Prepárense para el susto Sí, voy a valer ahorita Voy a valer Me salvé Ah, tremendo Foxy Como me llena de nervios Me está midiendo a cada rato Me llena bien por los ductos, pero Por el de enfrente, ¿no? Híjole, si viene la cita a la noche Y yo puedo alumbrarme enfrente Y hágame No, ya Creo que perdí No manches No, esto es demasiado para mí Vamos a ver qué hago Uy, no Uy, no A ver, vamos a seguir Uy, no A ver Ay, tremendo Alumbra, alumbra, alumbra A ver, ahí está Creo que lo único que me tranquiliza es darle cuerda a la caja A ver No, me deja alumbrar Ya alumbré un poquito A ver si funciona No vengan ahorita No vengan ahorita ¡Oh, no! Lo malo es que cada vez que quiero gritar Me agacho Ahí está Ay, no Perfecto Vino otro Creo que viene Bonnie Creo que viene Bonnie Sí Tienen un patrón Ey, no No, creo que no Alumbra bien Uy, no Me voy a arriesgar Me voy a arriesgar Ay Ay, ahí no está Perfecto Ya no estoy diciendo nada Solo estoy diciendo puras cosas raras No No Ahí están No voy a ir Se me traba ya la lengua No, chingos No, manches No sé si se ha prohibido Intento reaccionar lo más rápido que puedo Pero Llego hay veces que sí no puedo Por favor Dime que tal Llego hay bien Dime que tal Llego hay bien Ay, no Qué rápido viene Casi me confío No manches A ver Casi se me olvidan los pasos A ver Sí se pusieron bien Bien violentos los animatrónicos Ay, no Todavía ni me espanta Ni Ay, no manches Es que escucha el sonido de la cajita musical Me relajo y No No me deja 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No me deja Tengo que hacer esto rápido Ay, no manches Oh, lo logré Lo logré a la tercera o la cuarta No recuerdo Otro cheque, bien Ahora vete Sale A ver si lo termino Para Fritz Smith Empleado 3, fecha de vigencia Ahora Nota, primer día en el trabajo ¿Es en serio? Está despedido ¿Motivos? Manipulación de animatrónicos Olor No manches, me lo pasé Ya tengo otra estrella ahí Tengo tres estrellas No sé cuántas estrellas son Vamos a ver Ay, no Vamos a ver Con menos Vamos a echarnos una partida con estas Pero Más tranquila Ahí está Y de paso también es Sale Última partida de Ahora sí Ahora sí que de esta De este juego Se supone que no deberían atacar los demás Se supone ¿A poco con 10? Este viene de rápido No lo sabía Creo que me acordé La forma de esquivarlo Es con Poniéndose la moscara Uy, ¿se iban a venir por los ductos? Híjole Yo pensé que no ¿Estoy jugando prácticamente a la noche 5 o qué? A ver, tengo un plan Ya que es de última parte Pues vamos a mostrar los cheats Un minted power Energía y energía al máximo Sale Fast knife No, ahí vamos a poner el radar Nada más Para que vean un poco Cómo está esto Ahí viene dónde están Los animatrónicos Así que a ver Muy bien, muy bien Qué nervios me dan No, aquí se pone No, aquí se pone En noches rápidas Pero para Pues más o menos Tener una dificultad Ya sería mucho que me espantaran ahorita Híjole Me tardé No, no me tardé Perfecto No me tengo que preocupar Tengo energía ilimitada Muy bien, muy bien Esta noche 6 es para calmarme No creo que es porque Quiero más desafío No, ¿qué pasó? La noche 7 Con 20, 20 O no sé cómo ¿Qué pasó? Creo que todos los animatrónicos Estaban en número 20 O no Creo que no Porque no vi Al Golden Ese es el único Animatrónico Que no vi Igual ahí sí salió Pero no estoy seguro O sea, a ver Ahí se ven sus caras En las cámaras De hecho Si yo me voy A una de sus cámaras Van a ver Que el animatrónico Está justo ahí Creo que me va a atacar One Pues creo que no Ah, no, sí Sí me atacó Oye, ya no tengo La calabaza, ¿verdad? Me estoy fijando Que la calabaza Ya no está Ah, ¿por qué me quitan Mi calabaza? Ah, ¿por qué pasa De las 12? Sí, es cierto Bueno, al menos Pudieron ver la calabaza Ni yo me esperaba Esa calabaza Perfecto Los Toys siguen en su En su respectivo lugar Entonces, ¿qué están los ductos? ¿Los animatrónicos Estos gigantes? Ese No, creo que hay un reto mayor Creo que vale Bueno Si ya perdí No pasa nada Uy, híjole Pues bueno Pues hasta ahí pude llegar Y pues qué chido, ¿no? Pude obtener tres estrellas Creí que no iba a poder pasar la La séptima noche Pero sí pude La verdad A mí no me gustan los juegos de terror Así que pues En parte elegí este Porque Perdón Porque siento que era menos Menos fuerte Yo no sé jugar muchos juegos de terror De hecho tengo Un tío que juega juegos de terror En específico Uno llamado Fatal Frame Que se jugó toda la saga Creo Luego sí me animo a querer jugar ese juego Pero Como que Ahora sí que Yo me salgo de eso O como se dice mucho aquí en México Me rajo Pero bueno Pues hasta aquí Finex of Freddy's 2 No creo hacer Custom Nights A menos que Bueno, quién sabe A lo mejor y sí las hago De vez en cuando O algo así Pero por lo menos así Este juego ya terminó hasta aquí En el canal Así que bueno Pues espero que les haya gustado Gracias por ver Y espero que tengan Un excelente día Hasta ahora ¡Gracias!